Hola, yo soy Ana Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y esto es ¿Qué pasa? En el video de hoy vamos a reaccionar al nuevo tráiler de Fantastic Beasts The Crimes on Grindelwald que salió ahorita en San Diego Comic Con. Y bueno, ya nosotros reaccionamos al primer tráiler, este que se vio súper chévere, que vimos a Hogwarts y todo eso, así que vamos a ver qué trae el segundo. Entonces, en uno, dos, tres. Ay, qué lindo paisaje. ¡Ah, ha estado! Sí, es la misma shot. ¡Emoción! ¡Oh, mira el jovencito! ¡Qué bien! Hablo igualito también. Exacto. Yo creo que a un parque de esta primera. Sí. Bueno, es el mismo parque que está. El atractivo, una sección. Pero aún así, debemos sculptar en shadows. Estra Miller, ajá. Es el acosito de que tiene dolor. Me siento un poco de miedo porque hay mucha gente que no está llorando con esta lección. Un poco preocupado. ¿Sabes? Uy. Sí. Sí. ¿Señor y Deb? Uy. Uy. Qué personato. Sí, es horrible. Ay, yo no. Viste que le apareció Grindelwald en el espejo. Un poco más. Uy. 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 Ay, qué bello. Uy. Es muy duro. Un desgaste muy intenso. Este tronco es muy importante, ¿no? Se te conozco. Claro. ¡Ahí vamos, amor! ¡No! ¡Nicolas Flamel! ¡Oh, Dios mío! Wow, estoy muy impactada en este momento ya Sí, yo también Un momento para procesar Los efectos se vieron bello Cada vez hacen mejores los efectos aquí Me encantaba como Todo se movía como que muy suave O sea, en el sentido de que Tenía muy buenas transiciones Sí, exacto, toda la acción Pero era como smooth Ajá, smooth, exacto Les gustaba mucho como que las capas Vi muchas cosas que tuvieran como que parecían capas Que a mí también me gustó Todavía lo que no entiendo muy bien Es cómo van a meter a Newt En esta historia Que yo sé que es nuestro protagonista Y ahorita lo vimos Que es el único que puede defender O batallar a Grindelwald ¿Por qué? O sea, en Harry Potter se sabe Porque es Harry Potter el chamo que vivió ¿No? El niño que vivió Y tiene esa conexión con Voldemort Y todas esas cosas Pero no entiendo todavía Qué pinta de verdad Newt En esta historia Yo tampoco, o sea De verdad que no No sé si hubiera Harry Puedes respondernos Cómo está involucrado O Eddie Si quieres nos llamas y nos explicas todo No, no hay tal crisis Exacto Sí, de verdad está un poco raro Porque no pareciera que él fue el protagonista O sea, porque sigamos como flashbacks ¿Verdad? Cuando él comienza a estudiar Y ya después lo vemos como En esta parte en la que le dicen Que él es el elegido Para pelear contra este tipo Exacto Para tener Y no sé si simplemente es porque va a estar ahí Y él Exacto Porque no sé Porque es que una cosa es que es diferente cuando Él decide Yo voy a pelear Pero como lo están En la forma en que nos lo están mostrando En este trailer por lo menos Es más como Le están diciendo a él Tú tienes que pelear ¿No? Entonces es como El por qué él es específico No sé Pero Bueno, igual estoy emocionada La primera estuvo chévere Quizás Pero a Harry también le dijeron como que Tenía que pelear Y Pero Harry tenía conexión ¿No? Como digo Tenía una conexión con Voldemort Hasta donde sabemos Que es lo que Bueno, tal vez lo explican en la película Pues lo que estoy diciendo Hasta donde sabemos Que pinta Ahí Eddie Vermein Exacto Te pinta Newt con Grindelwald Y que El que tiene la conexión con Grindelwald Es Dumbledore ¿No? Pero ahí sabemos por qué no Exacto Lo mostraron en el espejo además El espejo ese de la primera película El primer libro Que te muestra lo que más deseas Exacto El primer Ajá Ay Yo creo que eso es lo que nos va a hacer llorar Dumbledore Siempre Sí, bueno Y vamos a ver cómo es lo de Johnny Depp ¿No? Porque hay mucha controversia Con él No sé Últimamente en sus películas Sí, que está en la película Sí, hay mucha controversia Y no sé A mí me gustaba bastante Colin Farrell El que estaba haciendo del papel de Grindelwald En la primera película O sea Yo sé que era como un Un disguise ¿No? Algo para que no supieran que fuera él Pero me gustaba más Él Me gustaba él No sé Es que este también Como que Johnny Depp No sé por qué Lo se ve medio raro No sé Todo como blanco Súper blanco Y además el pelo así Todo amarillo Pero pollito casi No, no pollito Perdón Amarillo clarito No sé Tendría que verlo bien A ver Sí, se ve interesante El look Del personaje Sí Y bueno Esta fue nuestra reacción Al tráiler De la nueva película De Fantastic Peas Esperemos que les haya gustado Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook Como siempre En la cajita de descripción No se olviden de darle like A este video Y suscribirse Para que no se pierda nada Sí ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye!